Señores, bienvenidos todos a la nueva serie del canal. Roberto Carlos. Roberto Carlos, ¿eh? El mítico Roberto Largos del PES. Ya como entrenador de esta nueva partida, al Real Madrid de Brasil. Todo va a estar muy guapo, ¿eh? Señores, ahí lo tenemos. Real Madrid-Brasil. Básicamente pillado al Figuerense, creo que se llama el nombre del equipo. Ahí tenemos el nombre del estadio que no lo he cambiado. Orlando Scarpelli. El Madrid compra un equipo en la tercera del fútbol brasileño. Es el equipo que inicialmente tiene peor economía, pero esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque no solo va a estar en esta aventura Roberto Carlos. También va a estar el Tito Florent, papá. Si vamos a información del club, afiliados... Estamos afiliados al Real Madrid, chavales. El Madrid es el club afiliado principal en esta aventura. El acuerdo de colaboración internacional por la que se ceden jugadores. Podrán cedernos. Madrid puede enviar jugadores cedidos al Real Madrid-Brasil. Y no tenemos ninguna obligación de hacerlo jugar y tal, pero los puede mandar cuando quiera. Y recuperar también. El acuerdo entre los equipos es algo a largo plazo. Los clubes comparten la misma directiva. El Madrid debe pagar al Real Madrid-Brasil una cuota de 10 millones al año. La presencia del Real Madrid en Brasil será beneficiosa para la venta de merchandising. Los clubes comparten el conocimiento de los ojeadores. Y la equipación del Real Madrid-Brasil es la misma que la del Real Madrid. ¡Lio! Eso está guapísimo, ¿eh? Va a estar muy top, ¿eh? Va a estar muy top. Se viene algo gordo, ¿eh? Se viene algo gordo. Esto no lo he hecho yo nunca. Vale, me apetecía irme a una liga no tan típica, ¿no? Al final yo siempre estoy moviéndome en las cinco grandes ligas. Me apetecía hacer algo diferente. Y creo que así, sí. Así, sí. Vamos a ir al Real Madrid. Vamos a estar en contacto constante con el... Como digo, con ese Real Madrid. Para ello me he puesto... Me he puesto solo ver también la liga española, ¿vale? Todas las divisiones de la liga española. Para estar al tanto bien de cómo va todo por aquí. El Madrid que, por supuesto, tiene en el sub-19 a Hendrik, ¿no? Estaría feo, ¿no? No tenerle allí. Ya mandaremos ojeos para tenerlos todos bien ojeados y seguidos y demás. Y aquí igual, ¿no? Si me vengo aquí al Real Madrid en tema de afiliaciones. Que no sé esto si lo podemos ver nosotros desde aquí. Equipos afiliados. Pues bueno, tienen una tira de equipos. ¿Dónde está? Pues ese Real Madrid-Brasil, ¿vale? Que además de compartir equipaciones, pues también tiene el mismo escudito. Nos dan 10 kilos al año, ¿vale? ¿Por qué 10 kilos? Pues porque he creído que está bien, ¿vale? He creído que no es ni una barbaridad, ni tampoco es muy poco en absoluto, ¿no? Es bastante, es bastante, ¿vale? Pero tampoco es una ida de olla. ¿Por qué? Pues porque me he metido en el Flamengo, ¿vale? Uno de los equipos más tops, ¿no? Del fútbol brasileño a nivel top. De hecho, viene de momento de, como veis, 8 partidos jugados. Esto es real, ¿vale? Está actualizado, ya sabéis, las plantillas en la realidad. Está actualizado también el calendario en estas fechas como tal. Lleva de momento 8 partidos jugados con 19 puntos el Flamengo, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver igualmente. Esto creo que es real, ¿eh? En cualquier caso, se supone que yo he actualizado todo. Pero no sé si metí las de Brasil. Ahora tengo dudas. Igual no, ¿eh? En cualquier caso, si no es real de TomMod, pues eso. Se habrá simulado como tal el progreso como tal de este equipo, ¿no? A nivel de calendario, creo que igual no es real, ¿no? Pero bueno, ya han jugado todo esto como tal. Y nosotros entramos ya en el 27 de mayo, ¿vale? Con el mercado supuestamente, pues, abierto para esta temporada como tal nueva, ¿no? Con la llegada de Endrick y toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, sin alargarme mucho, yo he metido aquí a nivel económico. He visto un poquito las ganancias que tenían. Luego, por el editor externo, antes de crear la partida, he estado viendo por ahí un poquito también el tema de los patrocinios. Lo que van ganando por patrocinios de camiseta y toda la historia. Y ganan una barbaridad de pasta esos equipos. Una barbaridad de pasta. Entonces, bueno, yo más o menos he visto un poquito lo que había. He dicho, pues, 10 millones. Vamos siguiendo a ver qué tal. En un futuro, pues, si más o menos, como lo he yo planificado, me cuadra, pues seguirá igual. Pero con otros valores en otras ligas. Si es que sigo con la idea del formato este, a lo mejor haciendo algo del Barça en otro país. O de otros equipos de fuera de España, por supuesto. Y ya iré, pues, cuadrándolo. Haré a lo mejor una regla de tres. Si me ha funcionado aquí, lo mismo lo haré en otros sitios. Si no, pues, me servirá esto como base para en un futuro hacerlo de otra manera. En cualquier caso, la regla más top de esta partida no va a ser todo lo que he comentado. Sino que, si alguna vez viene el Madrid por algún jugador nuestro, él que sea, tendré que aceptar la oferta que sea por el jugador. Como si me piden, el jugador que sea por cero euros, yo tendré que aceptarla. No podré negociar nada. Se aceptará. Y punto. Típica regla que yo hacía en mis modos carreras del FIFA y demás. Para con las reglas de los jugadores que venían y estaban descontentos de toda la historia. Jugar que venga por él, el Real Madrid, jugador que echamos la mano ahí al Tito Floren y a correr. Es el coste también, pues, al final, un poco, ¿no? Por la contrapartida de que nos den 10 millones todos los años, al fin y al cabo. Podrá llegar una estrella y la que llegue, pues, se la llevarán cuando ellos quieran, básicamente. Ya estaría. Al final, el dinero, pues, sigue siendo, digamos, de este Real Madrid Group, podríamos decir, ¿no? Así que, iniciamos el proyecto. Vamos a ver cómo nos va. Creo que va a estar muy chulo. Creo que va a estar muy divertido. Tenemos, supongo, una de las peores plantillas de la liga, porque a nivel económico estamos muy jodidos. Digo yo que será también de las peores, ¿no? Ahora iremos viendo un poquito a ver qué tal. En reunión, pues, bueno, aquí nos hablan un poquito de lo que nos marca en esta temporada. Que va a ir en mitad de tabla en la Serie C. Llegar a cuartos de final de Playoffs. Bueno, sin más, ¿no? Vamos a pedir ya a Hendrik Cedido, ¿no? Vale, a ver. Juegos del Madrid en su último año de contrato. Ahora habrá que ver un poquito cómo son todos. Importante, importante. Como yo, no sé, no tiene perfil real de entrenador actual en Fútbol Manager, nuestro buen hombre, Roberto Carlos. Yo he decidido que para él, el estilo de táctica, porque ya sabéis que venía utilizando a mis series. El poner un entrenador real y utilizar la táctica favorita de ese entrenador en su perfil real de Fútbol Manager. Como no se puede en este caso. Y he mirado también incluso por transformar, donde si os metéis en los perfiles de entrenadores de los que hay actualmente más tops y tal, te suelen poner también ahí la táctica favorita. Pero como a día de hoy, pues, ni siquiera está entrenando a Roberto Carlos, aunque sí que lo hizo antaño. Pues no salía nada. Entonces yo creo un poquito que para con lo que a lo mejor le puede venir bien de cara a ir pescándonos gente, el Real Madrid, y tener un poquito de todo, creo que lo suyo será que juguemos con esta 4-3-3. Tendremos el típico Casemiro, tendremos un típico creador de juego, tendremos también ahí, pues, evidentemente, los extremos, que son los que más se suelen comercializar. Por supuesto, delantero, laterales, de ataque a full, como el mítico Roberto Carlos. Y bueno, pues, a ver qué va a ser también ahí en defensa y en portería, ¿no? Creo que puede estar bastante guay. De entrada partiremos con estos roles. Iremos viendo a ver sobre la marcha si tienen que irse moldeando o no. Pero bueno, lo dicho, esto arranca ya. La verdad que con ganas de ver qué se viene. La ecuación está en pésima. El ambiente está en pésimo. O sea, ojo, cuidado, que si nos despiden, se acaba la partida, ¿eh? También os digo, no crearía otro entrenador. Terminaría. Así que vamos a ver, porque yo creo que va a estar chulo, ¿eh? Edwin Necesita, minutos, Cito Flores, manda... No creo, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño intento así de colegueo. Está en el juvenil, tío. Bueno, ¿creéis que a lo mejor si extendemos a segunda os lo ce daría? Ni de coña. O sea, a lo mejor os tiramos en primera, igual sí, ¿no? Pero ni de coña. Bueno, a ver, estaremos al tanto, porque a lo mejor fichan brasileños. Y nos lo podemos a lo mejor pillar cedido para que venga a nuestro equipo y tal, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Bueno, creo que va a estar guapo. Ojito que por fin vas con algo más o menos meta. Sí, sí, esto está interesante, ¿eh? Bueno, a ver, por cierto, bienvenidos a todos los que habéis entrado, gente. Un saludo muy fuerte a todos y muy grande. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De entrada tenemos al mejor porteo de Vinicius Barreta. Ahí está el tío, que pues ha llegado hace poco, entiendo, ¿no? Sí, ha llegado libre hace poco. Por eso igual lo del tema de la... Por eso igual lo del tema de la dinámica, ¿no? Tan mala, ¿no? Porque a lo mejor es que han hecho un cambio ahí de equipo de locos, ¿no? Bueno, es un portero que de entrada no disfruta de antes partidos, pero es consistente y a nivel general parece el mejorcillo, ¿no? Le sigue Thiago González. Qué bueno, que la verdad que es bastante peor. Y el Carneiro este, 35 años, propensa a lesionarse y tal. Por cierto, a nivel de parches de ese tipo, tengo solo el de disminución de lesiones. Todo lo demás no tengo parche de realismo aplicado ni nada, ¿vale? Solo el de disminución que lo veo necesario. Yo me quedaría con Vinicius Barreta en portería, ¿vale? Vamos a ir poco a poco haciendo el once. Tenemos gente cedida por ahí. Tenemos dos sesiones en el equipo. Pero bueno, voy a poner esto fuera del club para que se me acorte. Y metería por aquí a Barreta. Guau, el ambiente es pésimo. Pero ¿cómo estamos en la tabla ahora mismo, tío? Está guapo, en verdad, esto, ¿eh? Hemos pillado un equipo ahora mismo en descenso, chaval. O sea, el Madrid se la juega, ¿eh? El RMB. Nos tenemos ahí con el tema de las siglas. Nos la jugamos. Empezamos muy en la mierda, ¿eh? Así está. Guau, esto va a ser un lloro constante. Va a empezar, ¿eh? Mira esto, la moral, tú. La Virgen. Vale, a ver. Seguimos mirando. ¡Banda izquierda! ¡Banda izquierda! ¿Por qué? Porque sí. Vamos a Eduardo Café. Dios santo bendito, qué malo es. Y Tito. Es inconsistente, pero bueno, por lo menos parece que sabe andar. Así que me quedo con Tito, tío. Qué desastre, Roberto. Carlos va a tener que hacer tutelas en la banda izquierda, me parece a mí, ¿eh? Podría mirar a Bicius Tobías. Es el de la cantera y brasileño. A ver. Pero no creo, ¿no? Ojalá, ¿eh? Ah, está en el Shakhtar. Pero este que está cedido o algo. No. Este está ya fuerísima. O sea, chicos, la cosa... No tenemos ahora ni un duro. O sea, supone que los 10 kilos... Yo esto no lo he probado ni siquiera. Pero supone que nos entrarán, digo yo, ya para la temporada que viene. O sea, ahora mismo tenemos que sobrevivir con la mierda que hay. No tenemos ni dinero ni para... Vamos, que no tenemos dinero para nada, ¿eh? Vamos aquí. El presupuesto se haría actual y estamos ahí con el agua al cuello, en realidad, ¿eh? O sea, hay que tirar con lo que hay ahora mismo, ¿eh? No, no, no está en la cantera. Vamos, de hecho, podemos hacer una cosa ya, ¿vale? Vamos a ir al club como tal. Vamos a ir al Real Madrid. Vamos a meternos en el sub-19. Son todos españoles, salvo Hendrik. Directamente, pues, ver si hay alguno que sea de... De Brasil. Javi Moreno, pero es un gris. O sea, que... Hasta luego. ¡Nico Paz, ¿eh? Solo por hacer la prueba, ¿no? No. ¡Uh! Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son las cláusulas de aquí? Porque verás, tú me lo traigo y no puedes jugar, ¿eh? A ver, que no he mirado yo. Yo no sé ni cómo se juega aquí en Brasil, ¿eh? No he jugado una partida en Brasil en mi vida, Julio. O sea, que bueno, por eso también me la he pillado. Bueno, no tengo ni idea ni cómo va la historia, ¿eh? Se pueden utilizar a cinco sitios de tres. Vale, muy bien. Lo de los cambios tal. Hasta doce. Más de sitios extranjeros. Ojo, ¿eh? Máximos sitios extranjeros, tú. Los jugadores que disputen tres o más partidos con un club en la competición no podrán jugar en otro equipo y solo pueden jugar en esta competición los jugadores inscritos. ¿Vale? Y en tema de inscripción, ¿cómo va la cosa? Máximo cincuenta jugadores de la plantilla y tamaño mínimo de la plantilla treinta. O sea, no hay ni una regla. ¡Qué maravilla! Un aplauso, ¿eh? A los de Brasil. Ha sido a gusto, hombre. Que venimos de Italia y estoy ahí sudando, ¿eh? Sudores fríos, ¿eh? La mierda de Italia. Vale. Muy bien, ¿eh? Pues se viene. ¡Se viene Nicopat, loco! Pero, pero... ¿Por qué seis meses solo? ¿Por qué seis meses solo? Así de fácil, ¿no? ¡Pam! Vale, hay que ver qué nos traemos. Porque Nicopat yo creo que sí, ¿no? Pero, pero son solo siete lo que puedo traerme, ¿no? Pero yo ya tengo dos sesiones ya, creo, ¿no? Alisson Santos, que será horrible. Bueno, a ver, es un extremo... A ver. Y el Ruan Levin... Bueno, Ruan no está mal, ¿eh? Bueno, es malísimo, ¿no? Y encima los dos por el mismo lado, ¿eh? No puedo mandarlos a tomar por culo. ¡Sí! ¿Los mando a tomar por culo o qué? Creo que Alisson es peor, ¿no? Bueno, tiene mucho potencial Alisson, ¿eh? Ojo, Alisson, ¿eh? Del Náutico viene. Del Vitoria. ¿Me los quito o qué? No, no, que son brasileños. ¡Ah, vale, vale! Solo los extranjeros. Hostia, ya la iba a liar parda, chaval. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, me vengo al... Alcastilla. Una cai, chaval, ¿eh? Cuidado. Lucas Cañizares, tú, porterazo de locos, ¿eh? El Cañi. ¿Sí o no, el Cañi? Son siete, ¿eh? A ver, poniéndolo por valor. Alex Jiménez. ¡Guau! Que viene del Milan este, tú. Un lateral, ¿eh? ¡Guau! Alex de una, ¿no? Es lateral derecho, es la movida, ¿no? A ver, hacer oferta a cesión. ¡Guau! ¿Por qué seis meses? Tío. Final de la próxima temporada. Espérate, Nico, espérate, 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 Nico, espérate. ¿Querrá venir él? A ver si no estamos aquí haciendo toda una historia en la cabeza y luego no quiere ver ninguno, ¿eh? Que esa me la conozco yo también, ¿eh? Que esa puede ser, ¿eh? A nada, acabo... O sea, ahora mismo acabo de cerrar a Alex Jiménez para la siguiente temporada, ¿no? O sea, está todo este año entero y la siguiente. Estaría año y medio, ¿no? Igual, ¿no? Alguno vendrá, ¿no? No, Gafes. Es que está... No va a querer venir ni Peter, chaval. Bueno, a ver. Lo dicho, vamos a seguir viendo, gente. ¿Me traigo a Cañi o no me traigo a Cañi? ¿Y tú? Bueno, en el C que hay, ¿y tú? Vale, todos grises. Cuando salgan canteranos de aquí, chaval. ¡Dios! Cuando salga un brasileño aquí, chaval, de la cantera. Eso va a estar guapo, en verdad. Esto me mola porque... Sobre todo lo pensé por eso, tío. Porque realmente en un equipo humilde evolucionar una cantera es muy, muy pesado. Y tarda mucho en que salga algo interesante. Cuando salga algo interesante estás ya en el top. Sin embargo, el Madrid puede que salga ahora en unos meses una bestia. Y tráetelo para acá de una, ¿no? ¿Cómo que? ¿Sí o no? Vale, a ver, Castilla. César Palacios me habéis dicho también que me traiga. Bueno, a Nico Paz tengo que volver a hacer la oferta. Lo que no sé es si se van a cabrear ahora. Bueno, ahora hay que esperar, ¿no? Lástima. ¿Quieres enviar la oferta? No. Bueno, esperaremos. César Palacios. Es un media punta. Yo no juego con media... Pero puede jugar dentro en vista de ataque, supongo, este tío, ¿no? La tasa. Pero la tasa, ¿dónde está? Lo tiene en el primer equipo a la tasa. Ah, este quiere en dinero. Este quiere en dinero, chicos. Yo creo que nos ceden gente igual de... Más bajito. Más bajito, probablemente, ¿eh? Voy a ir a por Cañi, ¿no, tío? Nuestro portero era lamentable, tío. Ay, no nos dejan Cañi, tío. Bueno, pues César Palacios, tío. ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gonzalo! Es extremo por la banda derecha. Ya está. Si es que no va a haber tanta gente, ¿no? Bruno Exceltiña. Es diestro este tío. Sí, podría jugar por la banda derecha, Bruno, ¿eh? ¿Intento estos dos también? Es que no hay mucho más, en verdad, ¿eh? Por lo que veo. Lo voy a hacer, ¿no? Porque no hay mucho más, ¿no? Bruno Dispartia será buenísimo. Ay, no me dejan cesión. Ah, le queda muy poco tiempo de contrato a Bruno, tío. Ya, nos lo venden por 16.000 euros. No tengo dinero, loco. Que no hay dinero, loco. 8.000 euros. ¿Mandamos a Bruno a Brasil o qué? ¿Mandamos a Bruno a Brasil o qué? 7.000. ¡Guau! ¡Guau! Vale. Y Gonzalo sí, ¿no? Ah, Gonzalo también le acaba el... Buah, pero este pide es lo más grande, tú. Bueno, pues ya está. Es lo único que vamos a hacer por ahora, ¿eh? Ya más adelante miraremos más cosas. Está bien, ¿eh? Uno en propiedad, ¿eh? Español. De España. Vale, a ver. Más cositas. Tito lo tenemos en la banda izquierda. Por aquí en la derecha tendríamos... Tendríamos supuestamente a Alex Jiménez, que la va a romper. Pero bueno, parece que tenemos aquí a Cedric. Bueno, pues Cedric es de lo mejorcito que acabo de ver del equipo, también te digo, ¿eh? Y el Isipe este, ¿qué tal es? Nah, me quedo con Cedric, ¿eh? De una. Por ahora, claro. Vale, zona de la defensa importante. Johnny Douglas. Johnny Douglas, oye, bastante decente, ¿eh? Me gusta Johnny Douglas, la verdad. Es recuperador, ¿eh? Bueno, espero que por ahí podamos tener algo mejor. O parecido. Y este tío, 29 años, uf, la defensa, el ritmo que tiene no está mal. No, al revés. La defensa no está mal, el ritmo es malísimo. Genilson. Uy, Genilson sí me gusta, ¿eh? Genilson. Genilson sí me gusta. Tiago Barbosa, Tiago Barbosa no. Y yo hago Pedro, tampoco. Bueno, este es joven, ¿no? 22 años, pero no tiene pinta de crecer. Genilson y Johnny van a ser los jugadores. Dos jugadores. Johnny y Genilson. Uno que sea diestro zurdo o solo dos diestros. Solo pierna derecha, pues así. Vale, en la zona de recuperación. Cedric. Este tío no lo hemos mirado. Ah, este es el lateral. Bueno, no está mal. No está mal, ¿eh? Me sirve, ¿eh? Cedric aquí. Y ahí vamos a poner a Alex cuando llegue, ¿eh? Luego está el Gledson. ¡Uh! Tiene numeritos el Gledson este, ¿eh? Y aquí de pivote igual no va tan bien, ¿no? Bueno, pues Gledson de una. Entra ahí, ¿eh? Voy a poner a Cedric aquí y me llevo a Gledson aquí. Sí. Me pinta, la verdad, ¿eh? Vale, en la zona del centro del campo tenemos a Camilo. ¡Uf! Camilo. 39 años, tú. La virgen, Camilo, ¿eh? Fue a jugado en todo Brasil, literal, ¿eh? La virgen, tú. Vale, Camilo entra ahí de una. Y... ¡Uf! El Leo este, ¿no? 33 años. Los veteranos, chaval. Cómo mola este equipo, ¿no? Buah, la Samba de Brasil. Camilo por aquí y el Leo. Vale, ¿quién es...? ¿Quién jugara mejor...? Vale, así mejor. Tal y como estaba. Vale. Buah, en verdad el centro del campo te quedas loco, ¿eh? Y el portero parece que no tampoco tiene tan mala pinta. Lo que pasa es que los perks no son muy buenos, en verdad, ¿no? Vale, vamos a la parte de la banda. Eh... En la banda tenemos al Guillermo Pato este. Tendrá algo que ver con... No creo, ¿no? Con el Alexandre Pato. Tiene buenos números, ¿eh? Me gusta. Pero es muy fuerte con la pierna derecha. Joder, Pato es para jugar por el otro lado, tío. Pues Pato va allí de una, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? El Pato este. ¡Guau, eh! Escúchame, tan mal. ¿El equipo tiene pasta en el descenso esta peña, tío? No sé, ¿eh? Vale, ¿y por aquí qué hay? Nico. Bueno, por ahora Nico. Diestro también no me pinta mucho. Nico es ambid... Bueno, puedo jugar por los dos lados. Y el Bruno este inconsistente. Nada, ahí pondríamos al del Madrid, a uno de los del Madrid, ¿no? Voy a empezar una partida con Argentina. Dale, mate. Me gusta la idea de jugar Mundiales y Copa Argentina. Mira, pues si te mola. Prueba Noel López. Pero Noel López, ¿dónde anda, tío? Noel López, ¿quién es? Ah, mira, delantero. Aquí está. ¿Me lo puedo traer? Este nos deja a fin de temporada solo. Pues le acabará el contrato o algo. Bien visto, ¿eh? ¿Alguno más, tío? ¿Y ese dónde estaba? El Noel López, ese. Ese estaba en el primer equipo del Madrid, tú. A ver, espérate. ¿Vallejo de una, no? ¿O qué? Casi. Dío, está baratísimo Vallejo, ¿eh? No lo quiere. ¡Uh, Reinier, chaval! Nah, ni de coña, ¿no? Claro, tiene que ir con... Guau, pero Reinier si lo aguantan aquí o lo ceden o algo. En un par de añitos estamos en primera y viene cedido de una, ¿eh? Ya está, en verdad. En Noel era la única opción. Bien visto lo de Noel, ¿eh? Porque no había otro, en verdad, ¿eh? Reinier, cuidado, ¿eh? Pero ahora mismo pasa como con lo de Hendrik. Ya hay demasiado nivel ahí de esa gente, tío. Tienen mucho fútbol. Va a estar en tercera, loco. Es tercera de Brasil, ¿eh? Que os estáis poniendo un poco malos de la cabeza, ¿eh? Es tercera de Brasil, loco. Me voy a traer a Reinier a tercera de Brasil, tío. Jefiño, Guillermo, Pato, ya lo hemos visto. Y Hernán, Barnabé o algo así, ¿no? La verdad que malísimo. De momento me quedo con este equipo. O sea, los dos que hay aquí libres van a ser para Noel y para Nico, que no lo tengo por aquí, que lo tenemos que meter. Y luego, pues, Bruno y César serán recambios. Bruno seguramente para la banda izquierda y César para el centro del campo, como centro de la pista ofensiva, ¿no? Vale, han aceptado por aquí esto. Bruno Iglesias no tiene absolutamente ningún interés en negociar el contrato. ¡Ah! Chicos, se intentó, ¿eh? Elegir capitán. Bueno, me sirve lo que hay. No, no los conozco muy bien, así que... Vale, esto nunca... ¡Ay! Asisto y me voy. Vale. Buah, tío, va, va, avanzamos. Tenemos, parece que unos cuantos días... ¿Esto qué es? Balón parado. Vale. Voy a hacerlo a la preferencia del balón parado y ya está, que me pongan ahí fuera. Vale. Sácame de aquí, por favor, que ahora mismo quiero avanzar para ver si se vienen las sesiones, tío. No me metas el texto, por favor. Jugamos partido ya, tú. Cuello de conducta, dos semanas... Venga, va. Vale. No quiero fichar empleados ni nada, ¿eh? No me apetece, ¿eh? ¿Qué es esto? Ostras, se quieren pirar todos, tío. Vale, bueno, como quieras, tío. A lo mejor logramos la permanencia y se quedan, ¿eh? Barretas es el portero. Cedric es el lateral. Genilson es el que juega en el centro del campo, en la zona, creo que, de creación. Y Glechon es el recuperador. Dios. Todos titulares, tío. Vale, dinámicas. Hola, que hacen. No voy a deciros nada más. Nos vemos. Y la frecuencia de esto, nunca. Vale. Preguntan varias por aquí, muy bien. ¡Vamos! ¡Ostras, que todo loco! Esto no... Yo no contaba con esto, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, que voy a ir a por el... Del Madrid, tú. A ver, a ver, a ver. ¡Ostras! ¡Buah, qué top va a estar esta partida, tú! Ahora, a ver. Real Madrid. Castilla. Nicopaz. Por favor, que no se hayan cabreado, tío. ¡Ostras, tío! Le voy a mandar la de los seis meses. Y luego, cuando vuelva, pues le pedimos otra vez la cesión o algo, tío. ¡Ay! No, él rechaza. ¿Por qué? No, ¿eh? ¿Eres tonto o qué? Supongo que tendrá mucha más reputación que el resto, ¿no? Nicopaz nos la aceptan. Ah, mira, ha rechazado Nico, ¿eh? Pero otros han aceptado, ¿no? En principio. ¿Los otros? Sí, bueno. ¡Qué pena! Bueno, pero oye, viene gente, ¿eh? ¡Roberto Larcos de buta, chaval! Bueno, y está peñado cuando viene. El Ribeiro por ahí. Vamos a ver. Está cerrado efectivo el 10 del 7. Vale, ok. Salve el mercado en breve. Bueno, tenemos dos. Tenemos dos. No está mal, ¿eh? Yo tampoco esperaba que fueran a tercera brasileña, la verdad. Me da locura. Porque además, también os digo, nosotros hicimos una especie de prueba. Una partida así como fantasiosa a raíz del bug que había en FM hace unos meses. Y corrigieron del tema este de que podías fichar gente a cero, el que te diera la gana y tal. Con el Girona. Y al final la partida no fue viable porque, pues, por la reputación del Girona no era viable el conseguir esos fichajes. Porque los jugadores no querían. Por mucha pasta que tú les dieras y tal. Y sin embargo aquí se ha podido hacer cositas. O sea que muy bien, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a lo que vamos. Delantero-centro. ¿Cuál era el bueno de los dos? Creo que era el Barnabé, me parece, ¿eh? Que era el que tenía mejores perks. Y en la banda izquierda creo que me quedaba con el... Con el Nico. El Nicolás. Sí, me sonaba, sí. Vale, y esto me lo llevo de banquillo. Vale, puedo meterlos a todos, solo que estos dos no pueden ir. Vale, Camilo está lesionado. La mejor opción, ¿cuál es? El fariña este. Pues venga. ¿Cuál le queda, Camilo, tío? Dos días. Bueno, pues fuera. Vale, gente. Debutamos. La familiaridad aún está en la mierda. Pero venga, vamos a darle caña. Y a ver qué tal el debut, chicos. Con el Real Madrid-Brasil. Dios, se prende. Vamos para allá, chavales. Venga, todos estamos hartos de la mala racha del equipo. Vamos a levantar esto ya, ¿eh? Soy Roberto Carlos y vengo aquí a meter los tortas en la cabeza, ¿eh? Como no os paviréis. Vale, esto arranca ya. Vamos a poner por aquí juegas claves. Esto fuera. Vale, di un poquito más de brío. Y venga, al lío, señores. Vamos ahí. Que no se diga. A por ello, ¿eh? El Madrid juveniles ya lo miramos. Y no había nada. Y el Madrid C tampoco. Creo que eran todos grises, ¿no, chavales? Me parece que miramos los dos. Estaban todos grises, ¿no? Bueno, tenemos ya ahí saque de esquina. Tiene Tito. Ojo a los chavales, los brasileños. Tito que la cuelga al segundo palo. Sale ahí Rafael Mariano, que se hace con ella. Dale, voy a parar esto rápido en un momentito. Y meto aquí las movidas estas que yo suelo tener siempre. El estadio por aquí. Aquí zona de ataque. Bueno, ahora cambio el resto. Me lo puedo cambiar ya, en verdad, ¿no? Saque esquina, Bruno. ¡Ay! La primera comida, chicos. Vale, ya lo tengo todo cuadrado. El Sampaio Correa. Que ni siquiera he visto cómo va en la tabla esta peña, ¿eh? Guau, pues están igual de mal que nosotros, tío. Por favor. Voy a meter ofensivo y voy a pedirle más, tío. Vale, saque esquina a favor del Real Madrid-Brasil. Ahí va Cedric, el lateral diestro. La cuelga al 2 al segundo palo. La saca Rafael. Balón que le va a Renan. Barnabé, que la pega. ¡Fuera! Álvaro Rodríguez. No estaba, ¿no? Está cedido por ahí, creo, ¿no? Me parece. No salía, ¿no? Cedric la cuelga al segundo palo. La saca otra vez ahí el Sampaio. Balón que le va a Glechon. Igual me dejé alguno de los filares sin mirar. No lo sé. Bueno, penalti que no pitan. Glechon la aguanta. Ahí está el veterano que juega en corto para Mateus. Fariña. La pega a Mateus. ¡Fuera! Estaba en el primer equipo. Pues tendría entonces un valor muy, muy alto, ¿eh? Olvidarlo del primer equipo porque ni siquiera no él ha querido. O, por ejemplo, el chaval este, el Nico Paz, que ya tiene una reputación y demás. Ese hombre no va a querer ni de coña, ¿eh? Mateus para Renan Barnabé. Remate arriba. Yo creo que ya cuando ascendamos a segunda, igual a lo mejor ese tipo de canteranos, que no serán ellos ya, serán otros que estén en ese rango, a lo mejor ya acceden. Pero en tercera no creo, ¿eh? Bueno, centro que va un poco a la mierda. La gana Genilson. Genilson con Leo Bayano. Recibe nuevo Genilson. Centrito al segundo. La saca Fabio. Estamos jugando muy bien ahora, tío. Lo que pasa es que no quiero dejar ofensivo mucho más rato, ¿eh? Johnny Douglas. Ahí la juega hacia la banda para Mateus Fariña. Este con Tito. Tito en corto para Guillermo Pato. Pato la cambia hacia Glechon. Este con a Cedric. Llega a Cedric. La esconde. Balón a Nico. Se revuelve Nico con Cedric. Y nuevo Renan y gol. ¡Bumas! El primero de la era del Real Madrid-Brasil de Roberto Carlos. Se vino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! Es god lo de jugar con la camiseta del Madrid, ¿eh? Y el escudo y todo, ¿eh? Es muy god, ¿eh? Talisson. Ahí la juega la banda. Cedric corta. Penetra al 2. Sigue Cedric. Rasa para Renan. Barnabé recibe Leo. Remate arriba. Vale, vale, vale. Estamos jugando muy bien. Y a meter ahora equilibrado, tío. Yo creo que hay que dosificar un poquito. Balón a Mauricio. Ahí cortaba el Sampaio. Pelodazo largo arriba. Que acaba ganando Genilson. Ahí está ahora Cedric con ella. Fue hacia Nicolás. Nicolás por dentro la busca. Matheus Fariñas. Te abre a la izquierda para Pato. Llega uno de los jugadores, yo creo, de mejor nivel. Ahí en el ataque del equipo que hace el 2-1. Guillermo Pato. Ahí está. Golardo, papá. Los comentaristas en el texto cambian. Ponen cosas que no... Como lo del gol ahí en mayúsculas y todo largo. Que no suelo verlo yo en otras ligas, ¿eh? Mateus Pivo. Sí, parece que soy yo el único que lee esas cosas también, ¿no? Johnny Douglas. Ahí la tiene atrás al capitán de este Real Madrid a Vinicius Barreta. Un jugador que ha dicho que se quiere pirar a final de temporada. Justo cuando le acabe el contrato. Tito. Ya veremos, a ver si conseguimos que esa situación varíe. Johnny Douglas. Ahí está en el centro del campo jugando a la banda derecha de Cedric. Otro de los jugadores que también ha dicho que se quiere pirar. Quizá van a escucharse ahí tímidos. Solé se la agrada. Nicolás. La filtra. Renan y gol. Vamos ahí. Se vino. 3-1. A ver, es un rival directo. Esta gente también está ahí peleando por no descender. Y bueno, bien, 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 ¿eh? Bueno, nos ponemos ahí con 6. Somos el equipo que más arriba está de la zona del Pozo Absoluto. Y podemos incluso salir, ¿eh? Porque tenemos a otros equipos que están con 6 ahí. Ya fuera de la zona de calor, digamos, ¿no? Es ocasión para el Madrid-Brasil. Ahí está Cedric. Con Rosquita al segundo palo. La saca Renan y es saque de esquina. De nuevo. Voy a elogiarles, tío. Por la pedazo de primera parte se están marcando, ¿eh? La tiene Tito. Buah, tío. Y el Alex este la va a romper, ¿eh? Es el que pensaba que ni de coña venía, ¿eh? Por de dónde venía. Del equipo que venía. Seguro tiene un montón de reputación. Y el valor también que parecía que tenía y tal. Y me he quedado loco cuando ha dicho que quería venir, ¿eh? Me he quedado flipando, ¿eh? Bueno, estoy diciendo lo de maravilla. Seguida así, ¿eh? Estamos jugando muy, muy bien, ¿eh? 8,7 para el delantero. Nicolás con un 8,2. Guillén que ha metido gol 7,5. Y la tiene el Sampaio. Ahí está Adauto. Adauto para Mauricio. Recibe Fabio Aguiar. Este con Itambé. Mauricio por dentro. Corta a Cedric. Buena la presión y recuperación de Cedric. Y ya la pone arriba para Nicolás. Aparece de nuevo el delantero interior. Que la juega hacia Pato. Pato con disparo. Arriba. La saca Rafael y el saque de esquina para el Real Madrid. Lo que estoy viendo es que no tenemos dorsales, ¿no, tío? Cosa más rara, loco. O sea, no hay dorsales en la zona baja. Digamos, aquí abajo en los cambios y eso. Luego ellos sí que van con dorsal. Igual no tienen dorsal confirmado y por eso salen ahí con la espalda blanca o algo. No sé. La verdad. Y viendo cositas ahí por primera vez, la verdad. Rafael arriba. Perdazo ahí del portero del Sampaio. Tenta bajar la Mateus. No pudo. Discorde. El rival. Ahí está Guillén recuperando. Mateus con Bayano. Leo Bayano, uno de los veteranos, ¿no? De este equipo. Creo que era otro. No, este creo que era de los pocos que no ha pedido irse del equipo. Cedric para Renan. ¡Toma! ¡Dios, chaval! ¡Qué locura! Para Cedric me encantaría que se quedara, la verdad. Es muy, muy bueno, ¿eh? Si el Glechon este se pira. A ver, tiene 30 años ya. Se podía quedar tan bien. Pero bueno. Cedric está muy bien, ¿eh? La verdad, ¿eh? Es ambidiestro además, ¿eh? Y sabe moverse bien y tal. Para recuperar también podría ir muy bien, ¿eh? Guillermo atrás con Johnny. Ahí está el capi para Leo Bayano. Bayano con Genilson. De hecho, mi idea sería dejarle titular y a Glechon ponerle de suplente. Tito en la izquierda. Avanzando cual Roberto Carlos, ¿eh? Yo creo que Roberto ha dado unas claras indicaciones para que esos laterales se noten ahí. Hay activos, ¿eh? Es Fabio el que toca hacia Bruno. Recibe Mateus Pivo. Este con Ferreira. Atrás para Fabio. Fabio que la pierde la entrega. Guillermo recupera y escuro que le va a Leo. Este con Renan. A la derecha para Cedric. Ahí penetra el lateral. Más de Cedric. La pone a Nico y gol. Vámonos, chaval. Pues 5-1. Ya estaría. Ya lo que me queda por disfrutar, por ver que funcione bien también, es el pago ese que nos tienen que hacer al final de temporada, ¿no? Que no sé si va a ser en el final de su temporada o en el final de la nuestra como tal, ¿no? Porque ahora el mercado se abre y el final de su temporada en teoría termina en breve, ¿no? No lo sé. Guillermo Pato que penetra. Ahí busca centro a la olla. En el salto la acaba ganando Renan, pero tapó bien el portero y luego el palo hizo lo propio también. Cedric 9-3, tío. Qué barbaridad lo de Cedric, ¿eh? Tito también está llegando y tal, pero Cedric es una locura, ¿eh? Cedric la cuela el segundo. Rafael tapa. Y no he mirado ni siquiera los partidos que había, pero he dicho, va, era el primero que teníamos. Vamos a jugarlo, ¿no? En nueva serie, Víctor. Así es. Balón largo arriba que gana Vinicius Barreta. Ahí está nuestro portero. Vinicius la tira al piso y la juega para Tito. Este con Johnny Douglas. La mueve el 5. Tocó hacia Leo Vallano. Glechon que abre al costado derecho. Balón para el mejor jugador del equipo en el día de hoy. Bueno, quitando al delantero que la verdad que también se está hinchando, ¿eh? Se la acaban robando. Rafael se la quita de en medio. El balón ahí arriba lo acaba ganando ahora Glechon. Nicolás para Guillermo Pato. Bueno, el control. Piza ahí la cabalgada de Guillermo. Se frena en la línea de fondo, ¿no? Tocó hacia Tito. Este para Leo Vallano. A la derecha para Cedric. Cedric que penetra. Se va de todo. Remata y golazo. Dios. Emulando al mejor Dani Alves, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a meter por aquí cambios. Tito no tiene cambio. Glechon tampoco. Leo Vallano tampoco. Fariña tampoco. Nico. Nico sí que lo puedo cambiar. No sé. Meter a este hombre por aquí, por ejemplo. Y Guillermo por este otro. Y Renan podía salir también por Jefiño. Pues ya está. Hacemos ahí todos los cambios que puedo hacer en verdad. Y ya estaría. El resto creo que son algún central o algo que tampoco... Y dado que el partido está de esta manera y ya no voy a hacer más cambios... Dejo ahí como la opción abierta por si acaso querían, yo qué sé, cambiar algo por lesión o algo. Pero metemos ahí simulada y dame un segundo que voy a poner por aquí musiquita. A ver si puedo ponerla. Vale, ya estaría. 7-1. Pues hat-trick de Renan Barnabé. Ni tan mal, ¿no? Va a empezar la rueda de pensados partido que... Responsabilidades del ego. Ahí está. Vale, por aquí un poquito que decir. Elogiamos ahí el partidazo de Cedric que dio tres asistencias y metió un gol, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Vale, yo no he hecho ni entrenamiento ni nada, ¿eh? Yo estoy yendo ahí a saco para adelante. Ya debería en verdad calmarme un poquito y empezar a ver cosas, ¿eh? Pero quiero jugar, quiero jugar. Ahora en el calendario... Guau, es que no queda nada para terminar la temporada. Vale, vale, vale. Es que termina la temporada ya como tal. Tío, pero qué pocas... Qué raro, ¿no? O sea, campeonato de Santa Catarina. Y ahora tenemos en Liga solo esto. No puede ser, ¿no? Que solo haya estos partidos, ¿no? Tampoco es partido que se juegan en Brasil. Fecha de finalización sábado 19 de octubre. O sea, yo creo que es que nos lo pasan como a la temporada siguiente, digamos, ¿no? Debe de ser o algo, ¿no? Digo yo, no sé, ¿eh? Hemos jugado muy bien, la verdad, ¿eh? Vale, a nivel de empleados. Mira, tenemos poco hueco por aquí. Qué bien, ¿eh? Ahora ahí está el rendimiento que al principio da como mucho... Mucho texto, ¿no? Vamos a pillar el de rendimiento. Vale. Rendimiento. Ahí está. Marcamos. Tío, quiero avanzar súper rápido para que lleguen las sesiones, tío. Cómo nos la vamos a gozar con esa gente, ¿eh? Vale, rendimiento pide mucha pasta. Uf. No. Vale, vamos con este otro. Era este, creo, el nuevo que ha salido. Buah, este pide más todavía, tú. Vale. Felipe Rayol. Me parece a mí que el de rendimiento no se va a poder fichar, ¿eh? Y Eynori Martin será el otro. Buah. Contrabaciones no, rendimiento. Creo que no va a ser viable. A ver si hay alguno aquí, tío. Pero que va. 30.000. Encima ahora tienen todos los equipos, todos los que han salido por aquí. 27. Le voy a poner 50. Nada, no se puede fichar de momento el empleado ese. Por aquí, ojeadores, que eso lo voy a delegar para que lo haga el cuerpo, la CPU. Y a nivel de científico deportivo me queda uno por fichar. Vamos a ir a ello. A ver si se puede fichar algo. Pero yo tengo segundo entrenador, es que no sé por qué, no sé. Me está filtrando, supongo que será porque es que no tenemos nada de pasta y ya está. Básicamente, ¿no? Lo deportivo me he colado un poco. Vale. ¿Hemos puesto lo de científico deportivo aquí? Sí. Aquí me dejan pagar un poquito más. Pero no, no llego. Nada, no, olvídate. No puedo traerme nada, básicamente, ¿eh? Se compone 19 partidos solo, en cambio la serie A y la serie B ya son normales. Ostras, qué guapo eso, ¿eh? Son poquitos partidos. Bueno, está chulo, hace como partidas más rápidas, ¿no? Joder, de momento todo divertido. Está bien. Vale, vamos a poner cositas por aquí en cuanto a partido. Yo creo que debería meter táctico a saco, ¿eh? Independientemente del rival. Voy a meter táctico a full, tío. Yo creo que es lo suyo, ¿eh? Vale, incluso aquí creo que me llevaría esto para acá y metería una doble sesión táctica para que fueran más rápidos. Vale, vamos a ir así, a ver qué tal. Gol de la semana, ¿vale? Voy a poner de momento los cambios porque veo que entonces las asesiones van a tardar en llegar. Vamos a poner a estos que me han encantado como han jugado. Y organizo la defensa, ¿vale? Banda derecha, recuperador, media puntas y delantero. Vale, no he mirado, por cierto, en el sub-20 si hay algo. Samuel, joven central, inconsistente. Vale, malísimo y centrales creo que es de lo poquito que tenemos. Uy, este chaval tiene una buena técnica, ¿eh? Joder, con el niño este, ¿no? Lo que pasa es que también de extremo vamos muy bien, pero me lo podría llevar, ¿eh? Al chaval. Le vamos a poner al primer equipo. Vale. Bueno, no ha llegado nada y reservas. ¿Tú y esto? Pero si aquí hay jugadores mejores que los que tenemos en el primer equipo, ¿me estás contando, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? Pone buen jugador para la cuarta división. Motivado. Tío, este tío está bien, ¿no? Macías, me lo llevaré para el primer equipo, ¿eh? Eh, vale. A ver, ¿por calidad qué hay? Tiago González, un portero. ¡Uh! Escúchame, ¿eh? Pero ¿y esto, tío? Este tío ya no lo veo. Gabriel Moraes. Zonta. Encajaría de manera excelente. Tiene muy buen alcance de salto. Lo malo es el cabeceo que tiene. Metro 94 del Zonta ese. A nivel de centrales, ¿cómo vamos? Tengo dos centrales. Me lo puedo llevar, ¿eh? Al Zonta. Luego el Cal este. Argentino. Agustín Cal, tío. Tiene un argentino por aquí. No te lo pierdas, tú. Ah, que es delantero. Ariete. Mira esto. Oye, es bueno este, ¿no? Es que, ¿qué cojones hacen lo del primer equipo, tío? Teniendo gente aquí que son mejores, tío. ¿What? No sé. Yo a Pedro ya no me gusta. Este ya me lo he subido. Ah, el café sí me venía, ¿eh? Una Zangalves. Ese me acuerdo de que lo vi ya. Lo que pasa es que creo que ese ni siquiera está aquí arriba, ¿no? No, aquí está el Sepe. El café no puede jugar por la izquierda, sí. Me lo voy a poner ahí. Una Zangalves. Antonio. Hostia, Antonio, ¿no? Un portero también, ¿eh? Felipe no sé qué. Le falla un poco la fuerza a este. Pedro. Adson. Kaike. Dudu. Y Sander. Alan Sander. Son jugadores reales y todo, tío. Yo no flipo, ¿eh? O sea que este no sé si es mejor que... Ah, bueno, no. El café es malísimo, tú. Me subo este porque los perks del café son malísimos. Vale, los tengo aquí ya. Ostras, esto es otro rollo ya, tío. Esto es otro rollo ya. Para empezar, Tiago titular. No te querías ir, Vinicius. Pues a tu puñetera casa, máquina. Luego, Zonta. El Rivero este, ¿cuánto tiempo está lesionado? No, dos o cuatro semanas. Por Zonta me entra aquí de una. Vale, el Mishias es banda derecha. Creo que el JSP era malísimo, míralo. Sí, sí, sí. El JSP se no disfrutaba en el partido. Mishias me entra por ahí. Vale, Alan del tirón. Lo metemos y me lo llevo para arriba. Como cambio en la banda izquierda, que no teníamos. Vale, luego está aquí el Ziegler este. ¿Que este era el delantero o que era este? Ah, este era banda. Era banda el tío este. Es bueno el banda este, también te digo. Y luego está Agustín el argentino, tío. Es que Agustín es mejor que el Bernabé este, ¿no? Le gana una aéreo técnica mental. Uf. Tiene la misma edad, ¿eh? Y tiene al argentino comiendo polvo en el reserva, tío. A mí me parece que el argentino es mejor, ¿eh? ¿Qué le pasa que es extranjero? ¿Qué hace un argentino jugando en un reserva con 21 años, tío? ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo ha subido la moral? ¿Ha subido o qué? Potencial para jugador de la serie C. A ver, es buen suplente igual, ¿no? Y el jefeño este es inconsistente y tal. A mí el jefeño este no me gusta, la verdad. Yo me quedaría así. Y el Gisepe este... Creo que lo bajo al B o algo. Porque para vender al tío este no creo, ¿no? Voy a dejarlo ahí confirmado. A lo mejor le encuentran salida al tío ese, ¿eh? ¿Y el Ribeiro este qué tal era? El Ribeiro es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que le fallaba la velocidad, en verdad. Al Ribeiro. Y al Zonta... Quizá me gusta más el Ribeiro que el Zonta. O sea, que el Barbosa, que diga. Ahora lo voy a dejar por aquí de momento, pero bueno. Pinta guay, ¿eh? En dinámica, ambiente muy bueno. Pero bueno, lo del tema de la cohesión, hay que seguir trabajando con eso, ¿no? Básicamente. Vale. Luego, a nivel de empleados, responsabilidades. ¿Cómo haría yo esto? Pues delegamos. Ojeadores delegamos. Todo lo que viene siendo el tema del ojeo, lo delego, ¿vale? Y el filial también. Ojeo fuera. Ojeo fuera. Ojeo fuera. Fuera. Secretario fuera. Manager del filial fuera. Secretario fuera de nuevo. Ojeador jefe fuera. Vale. Ojeo otra vez fuera. Gestión de ojeo, lo delego. Vale. Y aquí... Inicia fuera. Negocia fuera. Inicia fuera. Negocia fuera. Fuera también con este. Busco cesiones del ego. Cierro yo. Inicio del ego. Negocio fuera. Cierro yo. Negocio fuera. Vale. Voy confirmando que luego se va a liar parda. No he mirado qué tal es el segundo entrenador que tenemos. Ni siquiera he organizado, por así decirlo, el tema de empleados. Pero bueno. Poco a poco, ¿no? Vale. Y ahora me vengo a... Partido. Esto fuera. Y... Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Vale. Lo que me quedaría sería, en entrenamiento, preparadores, editar un poquito esto. Uf, que veo que está jodido. No estoy por estos dos. Vale. Roberto Carlos. Bueno. Así. No hay mucho más que hacer aquí, la verdad. Quizá de esta manera para que me quede mejor cuadrado y ya está. No hay más donde tirar, la verdad. Buenas, tanque. Bienvenido. ¿Qué pasa, Enrique? Muy buenas. Familia, por aquí vamos a ir parando en el día de hoy. La verdad que las sensaciones han sido muy buenas. Veremos a ver, como digo, cómo va el tema de la economía conforme termine la temporada. Y estoy deseando ya tener a Alex y a César en el equipo. ¡Dios! Va a ser muy épico, ¿eh? Y si a lo mejor acabamos de hacer una temporada buena y estos dos llegan, a lo mejor Nico, Paddy y Noel se lo piensan para la temporada siguiente. Qué sé yo, ¿eh? Veremos. Como digo, like, comentarios. Esto arranca. Va a estar muy guapo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chavales!